A ser a un lado las aspiraciones personales para mejorar las condiciones de Campeche, pide el titular de la Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial CEDICO, Enrique Ariel Escalán Terceo, tras destacar que hoy, gracias a la sinergia entre autoridades de los tres órdenes de gobierno, Campeche se ha convertido en un estado más competitivo. Al encabezar la clausura y presentación de nuevos diseños y artesanías derivados de los proyectos desarrollados por alumnos de la Universidad Iberoamericana, Escalán Terceo reiteró que si bien las autoridades estatales conforman un factor de transformación, estos cambios solo se pueden lograr trabajando coordinadamente. Pero cuando nos ponemos a reflexionar en que somos factor de ese tipo de transformaciones, es cuando debemos de decir que somos parte del todo y que si nuestra voluntad está para transformar las cosas, es necesario hacer a un lado cualquier aspiración, desde la más mínima, que es salir en una foto, en el periódico, en tu nombre quizá, para entregarlo en una idea completa entre varias instituciones y que estos prejuicios los remontemos. Respecto al evento, por segundo año consecutivo, el estado de Campeche coordinará a través del INEFAC cuatro proyectos de servicio social de la Universidad Iberoamericana, en el cual diseñadores textiles e industriales realizan un aporte profesional a través del desarrollo de un proyecto que permita dar solución a la problemática de los artesanos en las comunidades. Para tiemposnoticias.com, informó Karen Tuz.